Corazón 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 Que me has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre Ha sido así Tu fortuna Voy yo por ti Corazón maravilloso Corazón Que me has hecho A mi corazón Corazón Que me has hecho a mi corazón Que me has hecho a mi corazón La vida siempre ha sido así Tu fortuna Voy yo por ti Corazón Mágico Palmas Arriba Canta 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 De mi vida Depende del horizonte Esta vista ante todo Vamos Corazón Quiere crecer emolí corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre Ha sido así Tu fortuna Voy yo por ti Corazón Corazón, que desecho mi corazón Corazón, no me lleno de emoción, de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico